Música Hey mi gente de Música Barreal, bienvenidos a Música Barreal TV Show, el Real Apoyo como siempre queremos marcar la diferencia, apoyar todos los nuevos talentos que están haciendo su diligencia un panameño me trae a un talento de San Cristóbal para que yo lo apoye que se llama Manuel La Trampa, el cual lo tengo aquí a mi lado, quiero recibir un fuerte aplauso vino a hacer su entrevista, se me tiró aquí Bill, tiene que entrevistarme que me están apoyando en San Cristóbal dame la luz, ¿están apoyando en San Cristóbal tú dices? si, el tema se está moviendo en San Cristóbal, hay un par de gente que están aceptando los heavy que la vaina se están metiendo ¿Qué paso tú has hecho en San Cristóbal? que la gente puede decir, no hizo veto, no hizo veto no, yo lo que, yo he tocado un par de tarimas y me ha movido a nivel de las redes para que la vaina fluya heavy, ¿entiendes? tu tema promocional, el brujo, un brujo, ¿a qué se debe? tu era con brujería, tu papá, tu mamá, tu abuela, pues eso viene de herencia o tú te pusiste para eso de la nada no, 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 yo te voy a hablar que es lo que es la verdad, oye que es lo que pasa con ese tema en realidad yo le hablé de eso del brujo, para crear el morbo si si, pero en verdad yo me hice un sueño ¿un sueño? un sueño, sí oye que lo que es, sucede que cuando yo tenía como 18 años, estoy hablando 2011 por ahi tiene como 30 ya no 27, de lo geschrieben dale, dale, ame el cuento bien, dale no, sucede que Monqui Blas trabajaba al barrio de las flores cuando el estaba con Messi Juan su gente y él labia del barrio de las flores sucede que yo trabajaba en un colmado él se me tiraba allá a comer pan con salami bebés refresco y vaina, tú sabes eso era lo que a él le gustaba y no hicimos pan y vaina y el tipo se curaba conmigo y todo y yo me llevaba bien con él entonces ya después al tiempo yo bregaba con eso del artista de antes pero no lo cogía así como no me enfocaba en eso entonces después yo seguí me quitaba, me ponía, me quitaba ¿qué pasa? que hace como dos meses yo me sueño, dije, con Monky Vlad yo vi esta vaina, que soñándome yo con Monky Vlad ¿qué te soñaste? yo en el sueño me dice él estamos hablando, que es lo que te digo manito, pero tú lo que tienes que hacer es dame un tema, loco me dice, tú eres duro oye, que bobo, digo yo, ¿qué? cuando me levanto, digo yo, espérate comencé a coordenar oye, que bobo yo le voy a meter esa vaina leñé, voy a escribir un par de vainas me dijo que yo soy duro, que yo me voy a meter en el sueño tú te vas a meter, tú eres duro tú te vas a meter, digo yo, ah, pues me voy a enfocar en esta vaina me dice, porque te voy a hablar la verdad ese, en verdad, en verdad yo, Monky Vlad es como, como como un ejemplo, ¿me entiendes? un ejemplo a seguir para ti exactamente, yo de los raperos dominicanos Monky Vlad es una de las gente que yo siempre ha estado full entonces él te revela en el sueño que te ponga para lo tuyo que me ponga para lo mío, que yo soy duro entonces, a través de eso te animas tú a seguir trabajando me animé, no, le estoy dando duro a esta vaina ¿y qué tiempo tú tienes más o menos trabajando tu música? ¿yo? sí pila de años, como como doce años, pero vamos a suponer en lo profesional ya que la gente te ha visualizado ah, no, no en lo profesional lo que yo tengo es para el demás ese para el público que te está viendo ahora, ¿verdad? ajá pero para el que te conoce del barrio sabes que tú tienes tu tiempo ya sí, que yo pila, pileta ¿con quién te gustaría hacer una colaboración en un futuro? bueno hay pila de artistas viejo hay pila que uno quiere colaborar con ellos tú sabes que muchos dicen en las redes que todo el mundo quiere ser artistas tú por casualidad así sigues los estudios, los dejaste no, yo estoy estudiando viejo, porque yo estoy estudiando porque ¿qué tú estás estudiando? derecho ¿derecho o doblado? ¿cómo es la vaina? ah, letrado, letrado ah, ok ¿y vaina abogado? sí, vaina abogado ok, o sea que tú tienes que terminar tu escuela estás en tu universidad estudiando derecho abogado estoy balanceándome ahí porque es que uno nunca sabe, ¿me entiendes? uno está... estoy enfocado en la música en verdad y te enfocó en tu carrera también y tú me enfocó en mi carrera estoy enfocado en las dos, en las dos vainas porque es que... a ver, ¿dónde está la vuelta? ¿a dónde es, mi hermano? pero soy un bobo entonces tú dices que ya, licenciado en abogado ya que tú eres abogado de por sí ya, entonces dices que cantando también no, porque vamos... te vas a quitar la corbata para después cantar no, no, no ¿cómo tú lo vas a hacer eso? en lo que se me dé a mí me falta un año y pico para yo terminar la abogacía en lo que se te dé si de aquí a menos de un año tú agarras y te pegas la música ¿no sigue la carrera de abogado? la paro mientras tanto porque hay que... la paro mientras tanto porque... yo soy guapo y que la venía de abogado entonces no, porque tú sabes que en la música uno trabaja para permanecer pero ¿qué pasa? hay muchas... hay muchas... hay muchas fuentes hay muchas vías de cómo tú estudias y de cómo tú terminas... ¿te han tronchado el camino? uh... pila de veces ¿y qué es lo peor que te ha pasado en la vida? lo peor que me ha pasado en la vida sí ¿qué? ¿qué te digo? ¿qué te digo? es que... no... no, a mí no me ha pasado nada malo, gracias a Dios ¿no te ha pasado nada malo? no en un futuro, de aquí a cinco años ¿cómo tú te visualizas musicalmente hablando? cinco años es mucho ¿menos? claro si un año tú vas para ir a abogado en un par de meses ¿cómo tú te visualizas? sí supone un par de meses sí oh... pegado en la calle buscándome un par de pesos pegado en la calle pegado en la calle buscándome un par de pesos ¿qué tipo de música tú haces? dembow yo hago dembow yo hago trap, rap yo hago reggaeton yo lo que no he hecho es bachata ni merengue pero después yo hago de todo vamos a hacer un video de reacción con tu tema para que la gente entiende el concepto de tu video porque es un nombre raro el brujo la gente va a entender que tu peleas con eso, vej el brujo vamos a escucharlo eso es esta pasabilitera que tú me dijiste? exactamente que el brujo te diga que es un ser, que es un que bla no, el sueño que yo me hice ese es el ser, el ser de monky bla sí, exactamente ese fue el morbo que se le quiso dar que yo le quise dar tema porque no quería un sueño no, no, no porque tú estás jugando con la palabra exactamente, jugando con la palabra ok 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 como así que abriete los ojos como así si no, tú sabes el tripeo eso fue el tripeo viejo vamos a suponer yo para ponerle creatividad al disco porque en verdad en verdad nada más fue eso que en el sueño nada más fue eso que él me dijo para ponerle creatividad al disco tú sabes la 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 y lo que él me dijo la inventaste de esos ojos exactamente y después lo que él me dijo oye que bobo dije yo pero de ahí se puede sacar algo y ahí fue que yo hice el coro ok vamos oye que bobo oye que bobo exacto y donde fue que graban ese video eso ese video ese video se grabó donde un pana mío tiene una finca por ahí por un sitio que le dicen canata como cuánto te invirtió en ese video en ese video no se invirtió mucho como 30 mil pesos pero se ve ese video más caro de trabajo y producido no porque no porque ese enanito un enanito brincando ahí ese enanito ese enanito es pana de uno también él dijo no pero yo tengo que salir en ese video porque él es de los de nosotros y quien fue que te produjo el video? ese video me lo produjo Taino Phil y Reflejo anda conmigo por ahí y reflejo toda gente dura entonces este es el tema que tu le vas a brindar a la gente en este año 2019 exactamente que esto espera que la gente acepte del tema? no que positivo que sean positivos con el tema porque a lo que baja el tema de lo que baja la gente le está gustando y lo están compartiendo y lo están poniendo en los vehículos o sea que te sientes bien porque te ves que tu trabajo está funcionando claro exactamente si yo tuviera la opción de que lo que tu dijeras en este momento dependiera de que si el público te apoya o no mira la cámara ahí que tu tienes para decir al público para convencerlos de que te apoyen todo depende de lo que tu digas si falla lo que tu dices no te van a apoyar ahora si la pega la dice bien te apoyan dale ahí bueno público lo que yo le voy a decir es que uno tiene mucho tiempo haciendo esta vaina uno tiene saco de tiempo bregando con esta vaina y ahora fue la oportunidad que uno se le dio de hacer un tema que valga la pena porque todo el mundo me lo dice y por eso es que le estoy invirtiendo al tema porque la gente me dice ese tema vale la pena ese tema metele mano a ese tema ese tema esta haciendo tu diligencia con el tema exacto y la gente le está gustando donde quiera el tema le gusta entonces hay que apoyar hay que apoyar el tema metele mano al tema tu como nuevo talento que se siente cuando alguien te rechaza o sea que tu vas a pedir una ayuda como tu viniste para que se le entreviste que esa persona te la ponga en china que te diga la morita o te diga no loco no puedo o que te venda sueño yo lo que menos a mi me gusta que me vendan sueño si usted me dijo no yo no puedo a mi me da dos putos y tres flautas porque usted pues claro claro usted sabe no me va a poner a coger trote y cuando te venden sueño no yo me prendo no porque yo me doy cuenta una vez que me están vendiendo sueño yo suelto a esa gente en banda de una vez de una tu madre tu padre tu familia que opinas tu metido en esto de la música gastando tu cuarto y tu tiempo dejando de ahí a la universidad segura de vez en cuando esa gente son a todas conmigo ah a todas a todas mi mamá mi mamá es cristiana ya para que tu te claras mi mamá es 20 costal tiene como 20 años en la iglesia y cuando yo hago un tema ella tu la ves que ella dice oh pero suena bien toque lo otro muchacho mi hijo mi hijo es artista para que este claro dale a la red a la gente para que sepan como buscarte y también dile como pueden buscar el tema en youtube con todo el video en instagram manuellatrampa1 en youtube manuellatrampa ahí tengo varios temas más que está ese que es el que estoy promocionando un brujo aparte de ese tema tiene más temas como se llama los demás temas tengo un featuring con pablo pidi está durísimo ese tema tiene un tema con pidi pablo exactamente y cuando la gente puede estar disfrutando de ese tema oh hoy mismo pueden entrar a la red social y buscarlo yo oilo porque hoy lo subí hoy subí yo dos temas dos temas y tengo otro por ahí que está rodando también no ten mi cuenta pero está por ahí o sea que la gente lo puede buscar manuellatrampa1 pablo pidi y el tema se llama el tabaco el tabaco como así el tabaco explica prohibir la juca no porque fue la juca pero tu sabes que el tabaco no lo han prohibido todavía no 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 claro como llega esa colaboración entre tú pidi pablo cuál es la conexión que hay él bajó para san cristobal y bajó para el panameo que se llama alpa con un tipo ahí y yo estaba montando un coro él le gustó el coro picante me dijo que es lo que es menor me montó un beso él me quiso ayudar me dijo tú escuchó el tema escuchó ese tema me dijo tú eres duro loco mete mano montó ese beso y dijo un par de vainas y salió el tema mencióneme duartista de san cristobal que la gente conozca duartista de san cristobal que la gente conozca duartista de san cristobal que la gente conozca ahí está calconchilena ajá calconchilena y vota feo ese nombre calconchilena eso es como viene tigre de rayos al tiempo de antes calconchilena se murió no ha salido ningún talento de san cristobal y uno que me tripea heavy también que es el emperador que san cristobal no sale un talento que se pegue así en todos lados ah que se haya pegado si no y porque que es lo que pasa en san cristobal no se hay como una mala vibra loco yo no se que es lo que es no salen para afuera promocionarse nada mas es que se mantienen ah tambien no no porque yo no se si cuando viene a ver que que nada mas estan en su mismo círculo si se han estancado en el mismo círculo puede ser eso tambien pero coño es la desunion tambien porque es de coño yo no entiendo que es lo que pasa en san cristobal loco ni la trayectoria que lleva la musica yo no he visto breafran 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 rj también san cristobal rj si el que programa hay que hacer la programacion de mortal si pero altita de altita que yo digo exacto no no con dios mediante yo voy pa que teca la radio señores los exhorto a que entren a youtube escriban manuel la trampa un brujo tambien busquen el tema con pidi pablo que son muy buenos quiero que lo apoyen tu pai entren a su instagram manuel la trampa uno lo sigan si tiene algo mas que decir a la gente dice lo compartan del like suscríbanse al canal si quieren otra entrevista mas se la haremos ya con el tema mas avanzado en la musica y ya cojeremos entonces para san cristobal hacerle esa entrevista a dios mediante dale el breafran a la gente que la gente sepa de ti ya ustedes saben mi gente manuel la trampa de este lado metiendo mano tengo tres temas cuatro en youtube que es tu pai que es un tema romantico bien bacano el tema con pidi pablo el tabaco y el que estamos promocionando ahora que es un brujo tengo otro que no le voy a dar mucha luz porque es mmg se llama mi mensaje gratis exactamente ustedes lo escuchan y si ustedes quieren lo comparten si quieren no porque en verdad en verdad el tema esta para discoteca es y nada es trabajando duro y aconsejandolo aconsejandolo a los nuevos talentos que tiren palante y que no se dejen llevar de gente que la gente lo que hacen es atrasar a los otros que ustedes saben ya mario señora la bendicion es dios wey prendan el abanico porque esta muriendo ese muchacho a la idea mira la a la a la a a a a a a Gracias por ver el video.